En tu aniversario, Colegio Sagrada Familia, te cantan Voces de Anarba. De la curia nacida en París, consagrada al pobre por misión, Llevo a Tarma la flor de lis, zorros Álvarez Calderón. Llevo a Tarma la flor de lis, zorros Álvarez Calderón. Con las hijas de la caridad, la Sagrada Familia fundó, Un colegio bastó en calidad, que la perla delante acogió. Un colegio bastó en calidad, que la perla delante acogió. Sagradina, Sagradina, Sagradina semplanza de amor, Yo te veo desde mi balcón, eres tú la más hermosa flor, Que prendida va en mi corazón, eres tú la más hermosa flor, Que prendida va en mi corazón. La ciudad de la flor y el manjar, de gladiolos y del alelín, Se subyuga al verte pasar, con tus ojitos de capulín. Se subyuga al verte pasar, con tus ojitos de capulín. Se subyuga al verte pasar, con tus ojitos de capulín. Sagradina, 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 Sagradina semplanza de amor, Yo te veo desde mi balcón, eres tú la más hermosa flor, Que prendida va en mi corazón. Eres tú la más hermosa flor, que prendida va en mi corazón. La ciudad de la flor y el manjar, de gladiolos y del alelín. Se subyuga al verte pasar, con tus ojitos de capulín. Se subyuga al verte pasar, con tus ojitos de capulín. ¡Saludos para todas las promociones! ¡Adelante, Legión Sagradina! ¡Pioloret!